Esta iglesia del norte de Raleigh acoge desde hoy al mexicano Eliseo Jiménez, quien se convirtió en el cuarto inmigrante hispano en tomar santuario en una iglesia en Carolina del Norte para evitar su deportación. Estoy aquí con el pastor Doug y su congregación buscando santuario para poder permanecer con mis hijos. El mexicano Eliseo Jiménez se ha refugiado en la Iglesia Unida de Cristo, Anstead Park, como última opción para evitar ser separado de su familia. Principalmente por mis hijos, que cualquier padre haría lo mismo. Jiménez, que ha vivido en el país por más de 20 años, dice que fue deportado en 2007 luego de haber sido arrestado por conducir sin licencia. De ahí inmigración, al poco tiempo me dice, vas a tener que firmar un papel, un papel, dice que como eres tú indocumentado no tienes derechos a ni un abogado, a ni presentarte de frente al juez. Dice, y sería más fácil para ti que firmar su deportación. Sin embargo, Jiménez regresó al país un mes después para cuidar de sus dos hijos mayores, que en ese tiempo eran niños y dependían de él. Y es lo mismo que estamos hoy, por mis niños, por ellos, para seguir haciendo lo mismo que hice con mis dos hijos adultos, bueno, mis otros dos hijos, para guiarlos en la vida, principalmente mirarlos crecer como un padre. Jiménez contó que volvió a caer en manos de inmigración en 2013 a raíz de unos cargos que luego fueron desechados, pero le permitieron quedarse en el país a condición de acudir periódicamente a sus citas con ICE en Charlotte, hasta que en junio de este año los oficiales migratorios le dijeron que tenía que irse a más tardar el 31 de julio. Fue entonces que decidió buscar un santuario, el cual encontró en la iglesia Amstead Park con ayuda de la organización Alerta Migratoria. Nosotros queremos proveer una oportunidad para que al menos una familia tenga la opción de resolver su estatus legal y permanecer unida, y esperamos que en medio de eso podamos abogar por una reforma legal que cambie la ley existente por una que tenga sentido. Jiménez se quedará a vivir en este espacio proveído por la iglesia, mientras que su esposa y sus dos hijos menores permanecerán en Grisboro. Y pues están tristes ellos, todos los días preguntan por él, por eso estoy positiva que todo va a salir bien.